Hola amigos, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu despertar diario, serie ¿Por qué adorar? Divocional, bendice el corazón de Dios. La mejor razón para adorar a Dios es poderosa pero simple. Adoramos para bendecir el corazón de Dios. Sí, vivimos en un mundo donde hoy más que nunca la gente se enfoca en sí mismo. El énfasis típico de nuestra cultura es bendíceme, ayúdame y la mayoría de las veces nos encontramos diciendo necesito, quiero, deseo y parece que rápido nunca es suficientemente rápido. Y es, lo necesito y lo quiero ahora mismo, dámelo ahora. Es posible que como seguidores de Cristo podamos asumir esta posición de corazón y frecuentemente nuestro enfoque principal se convierta en buscar la mano de Dios y no su rostro. Buscamos las bendiciones pero no bendecir el corazón del que bendice. El salmista declaró, bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará continuamente en mi boca. Salmo 34.1 Es un enfoque de vida totalmente diferente cuando entendemos el poder de la adoración. En el Salmo 103 encontramos una canción acerca de bendecir el corazón de Dios. Lo que está diciendo es que llega un momento en que tenemos que hablar a nuestras propias almas, mentes y cuerpos y declarar bendice al Señor. El mejor ejemplo que puedo dar para conectar esta razón por la que adoramos es mi experiencia y nuestra experiencia Nathan cada vez que llegamos desde Australia a Colombia. Hay una regla siempre en nuestra familia. Siempre Nathan debe traer o como familia debemos traer un regalo para mi mamá. En el caso de Nathan, su suegra. Y no es cualquier regalo, no. A ella le encantan los osos de peluche y los animales de peluche. Sin embargo, no es cualquier oso de peluche o animal de peluche. Tiene que ser un canguro australiano o un koala. No cualquier koala o cualquier canguro, sino el más grande que podamos encontrar. Por lo tanto, usted puede imaginarse ahora cómo nuestros viajes son en el avión. Aquí venimos como una familia, Nathan, yo, nuestros pequeñitos y un canguro de peluche tan grande que ocupa casi un asiento junto a nosotros en el vuelo. Ahora, imaginen cuando llegamos a la casa. Mi mamá abre la puerta y lo primero que ve es este enorme canguro en su puerta. Y ahí le damos una sorpresa. Nathan, ¿qué más pasa ahí? Su cara y sonrisa iluminan el momento. Y luego lo que viene son expresiones de amor y alegría. Le encantan los regalos y se emociona mucho cuando le traemos lo que ama. Entonces, lo siguiente que hace es preguntarnos, ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieren hacer? Vamos a salir. Vamos a comer al cine. ¿Qué quieres? ¿Tú crees que mi suegra realmente necesita otro canguro de peluche en su habitación? No. Sin embargo, lo que sucede aquí es que bendecimos su corazón. Su respuesta natural hacia nosotros es atención, amor y generosidad. Y creo que nuestro Padre Celestial es exactamente así. Cuando elegimos bendecirle, traerle lo mejor, bendecir su corazón con lo que ama, que es nuestro corazón, adoración y atención, como nuestro perfecto Padre amoroso, su respuesta es exactamente la misma y aún mayor. Él nos dice, ahora me entiendes. Ahora también estás pensando en mí, estás atento a mí y quieres una relación conmigo. Ahora, hijos míos, ¿qué quieren? ¿A dónde quieren ir? Déjenme llevarlos a una aventura. Cuando rechazamos la cultura de este mundo y nos enfocamos en algo más que nuestras propias necesidades y deseos y dejamos de buscar solo la mano de Dios para ayuda o bendición, bendecimos su corazón y el cambio es enorme. Es una forma de vida completamente nueva. Es una relación con Dios que comienza con nosotros bendiciendo su nombre, buscando su corazón, deseando complacerle. Por eso adoramos, bendice nuestro Padre Celestial, es todo acerca de Él.